¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Se va, se va a tope por tu derecha Tranqui, tranqui Danino está conmigo 300 conmigo Ah, está re laggeado 300 a tope Buena, buena Hijo de puta Se convirtió en arbusto Me cago a tiro, uno 87 conmigo 450 a tope Te dispara al otro Toma Bueno, bueno, bueno Te combate Se le pasa Primera sangre ¡Wow! Si, estoy full vivid Igual hay Ah, tiré la desert Soy un invest ¿Cómo que tiraste la desert? ¿Que era una desert? Si, si, porfa Pues estoy acostumbrado a cortar No, no me alcanza una Tengo un mp5 No, no, tranqui, tranqui Igual tiró al tirón No, no me alcanza una Basura Le pegué capa a Tommy Menos 300 a tope Oh, como me estoy toqueando Gente, abajo me van Me cago a tiro, me cago a tiro Otro fuerte Guarda, guarda la espalda Guarda la espalda, bro Si, 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 no pasa nada Yo te estoy curando la espalda Como pueda Me estoy curando, bro Te asaltaste de ahí, ¿no? Otra de capa murió Bueno, 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 bueno Acá lo tengo el otro Al otro Si es mi hijo Tommy, gente Un control total Cuando te vas con vida Pon paré a lo loco y ya tienes todo de vuelta Si, si, pero no me da tanta, tanta, tanta O sea No, no se como explicarle Te da vida, pero te da por pausa Algo así, no se como explicarle Foku 2 Tommy 0 Que se la quiero, gente Anda al choque más Si, cuando empecé a jugar la primera Estaba yendo al choque, pero ahora estoy cagado, gente Que Tommy me hizo chica ¿Qué quieren que le diga? Esa es la post Viste cuando te empiezan a pegar tiros ya que ilógicos Digamos, ya como que te acobarda un poco No se si le pasa a ustedes cuando juegan Oh, mierda Me estoy toqueando Wacho ¿Dónde están las B-crows? No, acá hay uno en medio Está esperando por ahí, ¿eh? Están los dos acá en medio 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 Vuelve Le pegué un par de tiros a tu mano A tu izquierda, ojo a tu izquierda Ojo a tu izquierda Si te salta no lo veo, no me gusta para ahí ojo Ojo, te gusta para ahí 48 a Tommy, 45 a Tenino La gente no me ha dado Oh, ah, ah Se salto a Tommy, perdón Estoy viendo, estoy viendo Lo veo por derecho Lo veo por derecho Esa... mira por donde me quiere pegar al puto ese Tengo a Tenino conmigo Continuo, continuo, continuo Tenino Tenino a mi derecha, el 17 le pegue a todo a mi Fecha Tenino Me pego fecha en cámara Fecha Tenino también Seguí Le pegue a todo a capa Le pegue a todo a capa, Tommy Va a saltar, ok Primero sangre ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos toro, Gil! ¡No vale, perro! Estás jugando re rata, Tommy. Si, estás jugando rata, man. Igual siempre juega así. Está bien, está bien, está bien. ¡Eh, gente! No me la creí mal, pero Tommy me caga re bien. Estamos jugando con la tradición con él, digamos, yo soy de flashear así nomás. Si Claude tenía en cuenta, también lo flashearía. A ese de Nino, si, los flashearían de onda. No de onda, digamos. No, no, no. ¡Me estoy toqueando, gente! En la primera no me estaba toqueando tanto. Tenemos que ganar si el ciclo, poste, tío. Porque en la próxima yo no puedo bailar. Porque me siento un descanso. Los botes se me... Los dedos se me ponen como tonto. Tengo uno en mi espalda, yo. Los dos, los dos. Vení, vení, paréselo, vení, paréselo. Vení, paréselo. Vení, por favor. Vamos a subir acá. Vamos a tener acá. Vamos a tener acá, ya vamos. Mucho pecho de Tenino. Mucho pecho de Tenino. Mucho pecho otra vez. Aquilé Tenino. Voy, voy, voy. Dejame a mi que lo mato eh, lo mato eh. Lo como, lo como. Mentira, mentira boludo. No, pero mentira eh, mentira eh. Hay que tener confianza en el equipo. Corta, corta la chomba. No vale. No vale, no vale. Nos vemos, nos vemos Tommy Wachin. Encima, re confiado lo escuché. Lo mato, lo mato. Ah, pero es jugada pelotudo. No, mentira. Ah, mentira, me toquean. Tengo que ni ganar en jugada. Aposto a mi si me cansan los dedos. Y si me ponen los dedos trambólicos. Ahí están los dos en la izquierda. Ahí están los dos en la izquierda. Te venino conmigo. Voy, voy. Te venino con mi espalda. Me cierro ya mil maricontes Tommy. Me hace cagada al puto este. A ver, a ver, a ver, que tanto, que tanto. Acá lo tengo con tu portito Tommy eh. Si, si anda putita. Te acompañe, te acompañe. Arrumpí el moño al Teninonix. Al Teninonix. Le he roto el cajo, culiao. Un shot Tommy no te cuento. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Me ha bugado pa' ahí. Chau, culiao. Me hace así, le hago la pelapatos, salte. Me hizo cagar. Chau, 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 chau. Me remata, me remata, no tiene bala. Primera sangre. Eso, eso. Dos, tres paredes, dos, tres paredes. Tengo la pelabana. No, 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 no. No, 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 no. Chau, chau. No, 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 no. No, no, no. Buah, te he pasado a puto. No, no tengo un botiquini Yo tranquilo que este me lo como, eh Dale, güey, confío ¿Cuándo te vi perder yo? Nunca Listo Me tiraba, me tiraba los dos tiros el chile ese igual, eh Tipo, una PC tiraba dos tiros a un celo, eh Estaba cagado Estaba todo cagado, estaba comiendo Ataca ese tío el dolor ya ojo te puedo salir eh le pese en 17 al nino al tommy no lo veo creo que esta al lado mio eh estoy llegando estoy llegando yo estoy para izquierda arranca tommy si tirate a nino veni veni conmigo vamos a rematarles y vamos a continuar primera sangre a ver este lo comemos este pobre este pobre luego uno dice que el mejor de la argentina no hay chance el mio capa lo dormia ah esta de la casa esta de la casa verde ojo ojo por derecha ojo te puedo ir por la ventana ojo no te va a saltar no te va a saltar acá conmigo va a saltar por la cerca va a saltar por mi derecha la pita izquierda ahhh que estai que estai caie 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 esta muy vivido no? si el arbusto poronga no me hace verlo No, te ha pasado un cargazo conmigo Quanta, quanta, quanta No, me tira los dos tiros y me hace cagada gente, posta boludo, posta boludo Con un tiro me lo pega en el pecho y por toda la capa boludo El tenero se me va a regalar aquí, posta que al tenero lo tengo de hijastro, de nieto lo tengo Ya, salí por derecha, salí por derecha, te preocuparé, así va a pensar que estamos ahí A ver de que le rompo la prenda Dos tiros y pared, si me pega, dos tiros y pared, ahora me hace cagada, no tengo chance gente, ponen las paredes muy rápido Ay, me estoy toqueando gente, me la he ido Che, como que no se la creyeron perro No, no, porque este no salió, están jugando atrasados los cabrones Ahí ve al tenino, derecho Toma mi izquierda, toma mi izquierda Toma mi izquierda, toma mi izquierda Que no me vea, que no me vea tenino, que no me vea tenino ¿A quién le hace un pasito de boteta? Que como un tiro a la 100 Esa me toque por tu izquierda, ah Si salta paso izquierda lo matan Le pego, le pego a panino, le pego a panino, al de atrás de todo Le rompe las paredes a todo y le pego, ah Ok Acá está, acá está Sí, sí, sí Lo dejó un tiro, lo dejó un tiro, pero él también a mí Me curo, me curo, eh, me curo, eh Aquí está al otro lado, tranqui, tranqui Me tengo que curar si o si, Klox Eh, eh, Tommy se encerraba, Tommy se encerraba No, perro, me bajó, me pego, Tommy ya está, perro Primera sangre La vivimos una banda y la ganan, eh Ay No Buena, buena, una banda, Klox ¿Confía en mí? Si, confío, Klox Sí, se lo tomo Lo tenés ahí, Klox Me fue a curar, Klox No, no, tranqui Asesinato doble Asesinato doble Ah, gente, tengo los dedos hechos ya en la miseria, bro Ojalá que no se cae después de la final Ah, creo que no, creo que acá terminaría, gente Ah, no, después jugamos contra los que ganó hace rato ¿Quién ganó hace rato? Ah, contra el M1 y el L0 Sí A ver Vaya izquierda, vaya izquierda Vaya izquierda Ah, me estoy toqueando, guacho, yo estaba Si me junto con vos, bravo Dale Voy a picar fondo a la derecha ¿Qué ves? 45 a Tenino, 45 le puse Tome a la derecha Tome a la derecha Y Tenino también Están los dos juntos, ¿no? De bueno Va a saltar Tome, 3, 2, 1 Salto a tu mismo a la izquierda Ya Ah, tendré que haber disparado Va a Tome acá abajo Va a Tome acá abajo Ahí, está Tenino, está Tenino arriba Tranqui, tranqui Está metido adentro ¿Sale conmigo? No veo nada ahora, eh No veo nada Bueno, 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 bueno Dale que la ganamos, eh Primera sangre Destructo, destructo Tome, 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 tome Vení, vení, vení Para izquierda Hay que ubicarlo a L, eh Seguime, seguime Dale, el coche es mi derecha Acá es mi derecha Está adelante, está adelante Acá está, acá está, acá está Acá adelante, acá adelante Conmigo, conmigo Le rompo, le rompo, por ahí si querés Tranqui, tranqui, tranqui Estoy bien, estoy bien Está bien, estoy bien Está haciendo para acá Rompe para acá, rompe para acá La negra es tuya Rompo este de acá, rompo este de acá Dale, dale, dale Rompe Le salto, le salto, le salto Le salta, me salta Ya, va a estar esperando No ruches, no ruches, tranqui Por si, voy a ir a la izquierda Ahí está Ahí está Que juegue para su izquierda Ahí está Ahí está Va a saltar por izquierda, eh Acaba, acaba Estoy encerrado, perro No, le bajé a la banda, burro Asesinato Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena, bueno Fue control total, gato Ah, guacho Es mentira, mentirosona Eh, qué onda, no Gato, pero qué corte de la final por los 3.000 dólares ahora? Eh, no, 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 son 3 días, kill Voy en 2 vs 2, después 4 vs 4 y después modo ráfaga Ah, uh, el modo ráfaga es una pija Loot Loot, loot Loot, loot A ver, espera, espera Te dijiste que estoy en directo, no? Si Fue uno por izquierda, había uno por izquierda Ya, tenía conmigo, déjamelo tenido Hacer el tiempo a Tommy, hacer el tiempo a Tommy Listo, 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 listo Yo lo tengo Ahhhh Bueno, bueno, bueno Ahhhh, le duramos un tiro a cada uno Jajaja Jajaja Que pegan las PC de mierda, guacho Si, su cadávera Si Jajaja No, no, ganemos rápido posto Cuanto menos partidas juegues yo, mejor Dale, una, una, una Uy, después tenemos el torneo a las 9, gente No llegamos ahora, o si? Si, si, si ¿Terminás la partida ya está? No, boludo, pero después tenemos que jugar al final de esto No, no ¿De esto? Claro, cuando el equipo que ganó hace rato que no Ahhhh No sé Creo que sí, Jajaja ¿Y pero qué ganamos si ganamos al final? Y ganamos puntos, ahí te paso la tabla después ¿Qué ves? Tommy se me sienta Me, me cabeceron No, no No te mide, no te mide, salto Mucho pecho Tommy mucho pecho Mucho pecho Mucho pecho Una vez BINGAR, 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 BINGAR Primera sangre GAY GUATU Corta, corta, corta Este es el camino, este de... Corta, corta, reta de roguelio. El perino no se pegaba ni solo. De la nave empezó a pegar todo con Holly. Todo Rogelio.